Hola señora, ¿cómo es su nombre? Emilia Coronado. Señora Emilia, ¿qué usted tiene para contarnos sobre la catástrofe, la masacre que aconteció este domingo aquí en Las Vegas? Lo que yo les puedo contar es que ese día yo hablé con mi hija, ella venía a la casa después del trabajo, yo me fui a la iglesia como siempre, a hacer la oración por la familia, me fui a la iglesia, regresé, y no, mi hija no estaba, yo le pregunté a mi suegra, ¿dónde está Michelle? Dice, se fue al Festival Country, dice, le regalaron VIP tickets. Oh, está bien. En la noche, yo creo que eran ni las 10, yo hablé para ver cómo estaba, ¿verdad? Y lo hicimos FaceTime, me dijo, está todo lindo, está tranquilo, está bien lindo el concierto, al rato los vemos, está bien, mi hija. Era la una de la mañana, que nunca se me va a olvidar, llegó mi hija aterrorizada, no podía hablar, estaba pálida, todo lo que me decía, se murió una muchacha, se murió una muchacha al lado mío, dice, la balasearon, yo pensé que era cuetes, yo nada más la estaba oyendo a mi hija como hablaba del susto que ella había pasado, dice que ella corría, que gente se caía, pero las balas nunca la tocaron a ella, pero ella sentía las balas, ella sentía que eran mucha gente, alguien balaseando, ¿verdad? Y ella corría y corría, y que ella se acuerda de la fe que yo tengo, que yo siempre estoy en oración por mis hijos, que Dios fue la que le salvó la vida esa noche, y ella pudo regresar a la casa conmigo. O sea, ella, del medio de una balacera donde hubieron 59 muertos, donde hubo más de 500 heridos, ella no sufrió daño ninguno. Nada, 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 es un milagro de Dios, y yo sé que a través de las oraciones... ¿Pero qué usted hace con su fe? ¿Qué usted hace por su familia con respecto a la fe? Yo hago cadenas los domingos y voy a la iglesia, también los viernes, y siempre estoy orando por ellos, siendo cadenas en la iglesia. Y yo digo que a través de toda la fe que tengo y las oraciones, ella está aquí. Dios me la trajo bien. Gracias a Dios. Entonces, hoy su hija está bien. Ella está bien. Y ella va a seguir con su vida rutinaria, con su trabajo. Pero yo sé que es una experiencia que ella nunca se le va a olvidar, ni nosotros, porque es un milagro de Dios que yo tengo a mi hija, y toda esa familia que perdió a sus hijos. Me duele el corazón todavía de pensar que esa noche mi hija no iba a llegar a la casa. Pero Dios se la libró. Sí, Dios me la libró esa noche. Amén. Gracias a Dios. Muchísimas gracias, señora. Gracias, sí. Dios la bendiga.